Poppy Playtime Chapter 3, es un juegazo, de los mejores que he probado, eso si, da muchísimo miedo, hay partes en las que de verdad me he cagado muchísimo, pero bueno, en el video de hoy, no vamos a jugar, vamos a ver la tele, bueno, me olvide que no tengo televisión, pero podemos poner el reto de likes, para este video quiero 100 likes, para más videos y más aventuras, aquí en Roblox y en Brocaven, porque la luz se acaba de apagar sola, os imagináis que viene Catnack, y me ataca, bueno para vosotros sería divertido, pero para mi no, bueno pensemos en positivo, voy a mirar la luna por la ventana, estas vistas que tengo son increíbles, ahora que lo pienso, veo una sombra morada ahí abajo, espera un momento, ese es Catnack, me voy a ir de esta casa, no puedo estar aquí si esa cosa me está vigilando, corre Jesús, baja las escaleras, escóndete detrás de una columna, hay madre, que está ahí, que viene hacia aquí gente, hay madre, no te gires, no te gires. Me voy a meter más para aquí, que miedo, espero que no me esté escuchando. ¿Donde estás? ¿Sabes que te estaba oyendo hace un momento? No puedes oír, no puedes correr, te atraparé donde vayas, la columna me tapa, ¿eso crees? Soy un gato carnívoro del futuro, hecho para matar, quiero jugar. No te sientes Jesús, porque se me sienta solo, corre que viene, corre, ya se vete a la cabaña del lago, allí no creo que pueda atraparme, corre corre, al metro vamos. Eso es, ahora montate, ostras que está detrás, vamos vamos. Ya hemos llegado a la cabaña, ahora solamente queda esperar, unas horas para que no venga, que ganas tengo de sentarme y grabar algo, bueno, entremos en la cabaña, y igual subo al desván, que allí estaré seguro. Me da mal rollo la muñeca esa del suelo, joe que miedo, espera que ha sonado, voy a bajar a ver que ha sonado, igual es cabnav, bueno. Igual me voy al desván otra vez, que está ahí el cabnav, jeje, que miedo tengo, seguro que la muñeca lo ha llamado, me voy a esconder aquí. Que lindo mi yoga, suena de aquí. ¿Dónde estoy? Parece su casa, lo único que recuerdo es que me asustó, o no, es él. Run. ¿Eh? ¿Dónde estoy? Acabo de teletransportarme a otro sitio. Oh no. Run. Run. ¿Ahora qué? Me he metido en la planta, y me he aparecido aquí, era todo un sueño, he tenido pesadillas por jugar a este juego, uff, bueno todo ya pasó. En este vídeo pido 140 likes, y que comenten, cadnap, en comentarios, para saber si son fieles, y si no lo hacen verán. Hacerlo por mi, gente. 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 CC por Antarctica Films Argentina